Hola, hola, maiteros, que nada que quería dejaros un mensajito porque me he venido aquí a Disneyland, París, y no quería irme si me mandaron muchos, muchos besos porque me acuerdo de vosotros, y desearos, les digo una cosa, la que da el año que viene la hacemos aquí, ¿vale? Besitos.